Pueden meter el centro, pierna zurda, esta va a ser buena, Castro, ataco, golazo, goooool Goool, y 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 goool Azul, 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 azul De millonarios de mis estrellas, de millonarios de mis estrellitas Un centro hermoso, una bola lenta y cuchareada de Harry Potter Le quedó a Leonardo Castro y con el taco grita ¡Sáquelo! ¡Sáquelo que está pinchado a ese forro! Uno para millonarios, cero para Alianza Petrolera en el campín, chanchorro Y se vino corriendo directamente hacia nosotros, señalando, diciendo ¿Quién es ese señor que está narrando? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Quiere goles? ¿Es ese señor que tiene nariz de tucán que quiere un gol mío? Pues aquí le doy su gol Efectivamente pareciera tan fina la jugada como si el gol fuera de Dani Ruiz Pero es un taco magistral que hace que el arquero toque el balón Pero como viene con tanta fineza, parece un macé en el billar Pues no la pueda controlar Leonardo Castro marca un gol Y manda un mensaje también para su abuela en una servilleta Abuela como abuela tía, dice ahí Leonardo Castro pone a ganar uno a cero a millonarios El historial por Copa de estos equipos Jugados cinco, ganados uno, empatados tres, perdidos uno Goles a favor siete y en contra seis Y se entienden que Alianza Petrolera es un equipo nuevo Y con esto entonces parece increíble Pero sería apenas nuestro segundo partido ganado en Copa Monolá Viejo, dame un favor, Narre un momentico mientras saco el cargador acá de la maleta Gracias A ver, viejo, Narre Se le va la pelota a Aguilas, saque banda Para millonarios, millonarios Sí señor, con Pereira, Pereira la toca, la lleva la Pereira ¡Pum! Le hace falta al jugador Pereira Pereira la capital es Rizaralda Al revés, es la capital de Rizaralda Continúe viejo, continúe que el mono no ha puesto todavía el enchufe A ver, ¿quién es ese jugador? ¿Quién es? Siga, 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 siga Monolago No, pero diga, hable viejo Allá la llevo, allá la llevo, allá la llevo, allá la llevo, allá la llevo Ahí llevo yo ¡Gol, gol, 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 gol La presión del viejo, una jugada hermosa por la izquierda apareció Samuel Asprilla, un centro humanano perfecto para que guerra, aparezca y de pierna derecha grite, ¡sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo que está pinchado! ¡Ese forro viejo! ¡Yo refresco el galate! ¡El galate dice el viejo! Millonarios tiene dos, cero alianza petrolera y así lo vio Luis Canávil mientras refrescamos la guacharimba, el desfiladero, el saxofón, Luis Canávil. Qué lindo es ver a Millos jugando entrombado, qué lindo es verlo así porque todo le sale bien, pero qué linda definición, por favor, sin dejarla caer y a borde interno, mejor que lo que dice el manual. Qué lindo estás jugando, Millonarios. Edgar Guerra con el número 15 en la espalda, sentencia un pase fantástico que llega desde izquierda y sin dejarla caer, decreta el segundo a cuatro minutos del final de la primera parte y gol y gol y gol, querido Monuglas. Bueno, remoremos un poco, un partido de octavos de final, Millonarios Dios, alianza petrolera, cero, goles de Duve Riascos y Maxi Núñez, la primera vez que jugábamos por Copa con este rival. Y hoy, que Rita se está quitando la mufa de jugador que no hacía las cosas bien, porque además tiene el número 15 en la camiseta. El número de Arnoldo Iguarán, que es entrenador de delanteros, y hoy si usted tiene la 15 no puede cometer más errores. En Copa, la diferencia de jugar en Copa a jugar en Liga, es que en Copa hay que hacer hartos goles porque son solo dos partidos y es mata-mata. En Liga 1 con 1-0 ya, listo, chao. No, hay que seguir haciéndolos. Y Guerra se está dando cuenta de eso, está proponiendo y por eso llegó el segundo. Rememorando, como en el 2017, ese Millonarios 2, alianza petrolera, cero, con Tuve Riascos y Maxi Monolao.